Hoy en el colegio miramos como eran nuestros frijolitos y ya están así de grandes. Mi abuelito Elías nos dice frijolitos porque para él y el amor de la familia es como una semilla. Él es mi papá, esta es mi tía Carla, al lado está su papá y esta es la abuelita de mi papá, mamá Rosa. Mi abuelito me contó que su mamá hacía magia. Convertía semillas chiquiticas en comida para toda la familia. Ellos vivían muy lejos de aquí para cumplir sus sueños. Tuvieron que viajar por mucho tiempo. En sus bolsillos ya las semillitas mágicas. Con el tiempo más semillas crecieron y crecieron. Hasta el día que llegué yo, mamá Rosa y papá Jaime fueron explorados. Y yo también quiero ser los dos. Belén, a comer. ¡No! ¡Ay, mira su abuelita! ¡Ay, mira su abuelita! ¡Ay, mira su abuelita! ¡No! Gracias por ver el video.